... Un frente de gremios estatales, más compañeros de la actividad privada, conjuntamente con lo que están haciendo nuestros compañeros a nivel provincial, donde tenemos información que en la ciudad de Mendoza, en la esplanada de la Casa de Gobierno, hay alrededor de 10.000 compañeros haciendo una protesta, la misma que estamos haciendo nosotros acá, por paritarias libres, sin techo, por retrotraer el aumento salarial que le han dado a todos los compañeros de la educación, que es una vergüenza, con un adicional sumamente extorsivo, donde el compañero que se enferma o tiene algún problema familiar y no asiste, se le descuenta, o sea que todos los aumentos que estamos percibiendo, que nos están ofreciendo, son que no van al básico, son en negro, sumas que no bonifican nuestro salario. También tenemos otros motivos como ciudadanos, que son los tarifazos, la devaluación que ha habido nosotros los trabajadores desde el mes de noviembre hasta la fecha, más que hablar de inflación, porque la inflación es un índice que se incluye en un montón de artículos, de cuestiones que los trabajadores no utilizamos. A nosotros nos gusta hablar de aumento de precios de los productos que los trabajadores utilizamos. Alimentación, transporte, vestimenta, esos son productos que han aumentado más del 100%. Entonces nosotros hemos perdido el poder adquisitivo de nuestro salario desde noviembre del año pasado a la fecha un 50%. Por eso hemos solicitado en paritaria un 40% de aumento.